El 3 de septiembre pasado se cumplieron 84 años de la creación de una de las instituciones más prestigiadas y fantásticas de la historia nacional contemporánea, el Fondo de Cultura Económica, creado por ese gran mexicano que fue don Daniel Cosío Villegas. Tres años antes había llevado la iniciativa a las casas editoriales españolas Aguilar y Espaza Calpe para proponerles un proyecto de traducción de textos de teoría económica al español. Los españoles desestimaron la propuesta pensando que no tenía necesariamente un buen futuro. Al hacerlo nos hicieron un favor a los mexicanos porque aquel 3 de septiembre del 34 Daniel Cosío Villegas con 22 mil pesos creó en el Banco Hipotecario Urbano y de Obras Públicas el Fideicomiso Fondo de Cultura Económica. Décadas después estamos ante una de las grandes casas editoriales en lengua española que ha traducido, que ha editado un aproximado de 10 mil números, de los cuales 5 mil siguen todavía en circulación y de los que destaca por ejemplo el capital de Carlos Marx o la Fenomenología del Espíritu de Hegel, traducidas por Wenceslao Roces. Tiene sucursales en prácticamente toda la República y sucursales desde luego en todo el continente hispanoamericano, en las más importantes ciudades como las capitales de Argentina, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Chile, ciudades en Estados Unidos y desde luego sucursales en España. La historia tan fantástica de esta casa editorial está desarrollada en el libro de Víctor Díaz Arciniega, Historia de la Casa, Fondo de Cultura Económica, escrito en 1994 con motivo del 60 aniversario de la creación de esta institución. Si se trata de celebrar el mes de la patria, yo propongo que saludemos la existencia de esta institución cultural que literalmente levanta una estructura andina que se expande con un horizonte de alcance continental y que constituye por tanto un verdadero orgullo nacional. Esta es la cuestión.